Para nosotros es un auténtico reto organizar la Ryder Cup y por ello quiero transmitir la voluntad compartida de que todos juntos queremos organizar esta Ryder Cup y que queremos además cumplir el sueño que decía la niña que hablaba en este magnífico vídeo que se ha proyectado. Y quiero aquí, de manera solemne, decir claramente el apoyo del Gobierno de España a la celebración de este acontecimiento en Madrid, en su comunidad, en el municipio de Tres Cantos. El Gobierno apoya la celebración de la Ryder Cup en Madrid porque no va a ser solo un acontecimiento de Madrid, no, ni de su comunidad. Va a ser un acontecimiento para toda España. El Gobierno apoya que se celebre la Ryder Cup en Madrid, en su comunidad, porque el momento que atraviesa el deporte español es un momento magnífico. No voy a hablar del partido de ayer, aquí hay muchos representantes británicos. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Y espero que no se lo tomen ustedes como un aspecto negativo en absoluto. Nosotros cumplimos nuestro trabajo y en ese sentido felicidades al Atlético de Madrid y también al Fulham, que es un magnífico equipo y tuvo un magnífico comportamiento. Pero la realidad es esa, que España vive un gran momento en el deporte y que por eso estamos, yo creo, si caben más apasionados porque celebren aquí acontecimientos importantes. En deportes, tanto aquellos que tienen gran relevancia social y gran número de espectadores como otros deportes minoritarios. Para nosotros es importante celebrar en estos momentos un acontecimiento como este. Y más y menos en golf. Desde lo que hizo el gran Severino Ballesteros, adelantándose, creo que a su tiempo, y creando, o ayudando a crear, aunque había otros detrás, una auténtica cultura del golf en nuestro país. Con jugadores como la Zabal, como Miguel Ángel Jiménez que nos acompaña, Miguel Ángel Martín que estaba también por aquí, o la generación que viene o que está ya ahí como Sergio García. Por ello, el golf en España, yo creo que tiene una enorme atención mediática, que tiene una enorme consolidación económica y tiene una gran capacidad organizativa. Por ello, creo sinceramente que España, Madrid, se merece el que pueda organizar esta Copa Ryder. Ha habido nueve golfistas españoles que han participado en la Ryder Cup. Tenemos un despegue importante también del golf femenino y además, como decía Esperanza Aguirre, el golf ya es olímpico, lo cual nos viene perfectamente bien para fomentar tanto el golf femenino, como dice la anterior presidenta Emma Villacilleros, como el golf masculino. Y ese va a ser un legado que tengamos. Las nuevas generaciones de jugadores de golf de España que irán saliendo también gracias a la celebración de la Ryder Cup. El gobierno de España apoya la celebración de la Ryder en Madrid porque habrá, desde luego, una capacidad de ser un altavoz en un mundo globalizado de los valores del deporte, de los valores del golf. El que podamos jugar unidos, un deporte que es bastante individual, pero que podamos jugar unidos o puedan jugar los jugadores europeos y, por otro lado, los americanos, yo creo que va a permitir dar una imagen muy buena de este deporte una vez más y va, por lo tanto, a difundir esos valores del deporte. El gobierno de España apoya la candidatura de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Federación Española de Golf a celebrar la Ryder Cup porque estamos preparados para organizar este acontecimiento, porque hemos demostrado nuestra capacidad organizativa en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Lo hemos hecho también en multitud de acontecimientos celebrados en Madrid, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, así como la Copa de América, de la América, o la Volvo San Reyes, o tantas y tantas cosas que se han celebrado en Madrid y en España. Y estamos, por lo tanto, absolutamente preparados para organizar este acontecimiento. El gobierno de España apoya la celebración de la Ryder Cup también por su importancia económica, por su importancia turística. España es el segundo destino turístico en el mundo. Y España ha hecho una apuesta por el golf, no solo en Madrid, sino en otras regiones españolas. Citaba antes Esperanza de Andalucía. Y en ese sentido hay que decir que, en mi opinión, el destino del turismo ligado al golf, por excelencia, en Europa es España. Y por eso yo creo que, con esas 2.769 horas al año que tenemos de sol, el clima está prácticamente asegurado, lo podemos firmar en el contrato, que va a haber muy buena temperatura en septiembre-octubre. Por lo menos la experiencia muestra que en esas fechas hay muy buena temperatura. Pero bueno, en cualquier caso, el gobierno apoya por todas estas razones la celebración de la Ryder Cup en Madrid. Y concluyo, porque no solamente son buenas palabras, hay que hablar también de otros aspectos. Y es el compromiso del gobierno y de sus ministerios. Tema de seguridad. Ustedes tienen una carta del Ministerio, del Ministro de Interior y España. Todo lo que ha organizado, no solo deportivo, los grandes acontecimientos han tenido una magnífica seguridad sin haber tenido prácticamente ningún incidente. El gobierno se compromete a facilitar los trámites aduaneros a los miembros empleados de la Ryder Cup, a los participantes y a los patrocinadores. El gobierno se compromete en el aspecto turístico a fomentar este gran acontecimiento. Nos acompaña Antonio Bernabé, que es el responsable de Tour España. Está con nosotros también porque vamos de la mano el turismo y el deporte. Y hay muchas pruebas de esa ayuda. El gobierno se compromete también a tener un ordenamiento legal, efectivo, para la protección de la propiedad intelectual, incluidas las marcas registradas. El gobierno se compromete en el supuesto de que le fuese concedida la Ryder Cup a Madrid a fomentar medidas fiscales favorables, considerando como de interés público a este acontecimiento, como lo ha hecho en otras ocasiones, en grandes acontecimientos, lo cual permitirá que los patrocinadores se beneficien de los incentivos fiscales que de ellos se deriven. El gobierno, por supuesto, se compromete a cumplir toda la normativa anti-opaje que la organización de la Ryder Cup lleve a efecto. Y, por supuesto, también en el caso de que hubiera alguna diferencia con nuestra normativa vigente, prevalecerá lo que las normas de la Ryder Cup, teniendo en cuenta que nuestro país, nuestra autoridad deportiva, es cumplidora del Código Mundial Anti-opaje. Por eso hay un compromiso global del gobierno, un compromiso individual de los distintos ministerios y, por eso, el gobierno estará presente en la sociedad organizadora de este importante acontecimiento. Ahora sí que termino. Todos esperamos que la Ryder Cup se celebre en Madrid en el año 2018. Y hablamos en nuestro lema de todos juntos. Y todos juntos significa todos apiñados, unidos, caminando en una única dirección. Juntos significa también con una única y sola voluntad. competir con lealtad por el éxito, con respeto a nuestros adversarios, pero defendiendo aquello en lo que creemos, de lo que estamos convencidos, y es la enorme capacidad organizadora y el gran éxito de la Ryder Cup en Madrid. Por eso sabemos que queremos y deseamos que Madrid sea la sede. Y este estar todos juntos lo muestra bien a las claras la presencia aquí de Severiano Ballesteros, que, bueno, no diga golf, diga Ballesteros. Ese yo creo que podría ser un eslogan. Y termino ya, ahora sí que termino en la última frase. Y es que nosotros queremos y deseamos organizarlo. Y además queremos y podemos organizarlo. Por lo tanto, gracias por su atención. Les deseo que tengan aquí una magnífica estancia.